Como sabemos, Carlo Ancelotti, después de la espantosa y terrible derrota contra el Barcelona, ha quedado muy tocado y muy dudoso para el Real Madrid, por lo que el diario Sport informa que Florentino Pérez tiene un plan B, por así decirlo, de entrenadores para suplir al italiano, los cuales son los siguientes. El primero del que les hablaré será de Thomas Tuchel, así es, el entrenador alemán actualmente entrenador del Chelsea, que pasó por el PSG y el Borussia Dortmund, ya lo conocemos porque fue el primer entrenador en hacer que el PSG llegara a una final de Champions, como ya sabemos con el vestuario difícil que tiene el PSG, aún así pudo llegar a una final, aunque la perdió de todas maneras, el técnico alemán es muy bueno, vimos lo que hizo apenas llegó con el Chelsea, lo volvió un equipo más rocoso, por así decirlo, más defensivamente más fuerte, también aprovechando las oportunidades que tienen, muy difícil de hacerles goles, con un esquema de dibujo, bueno, no tan diferente, solo que con entrenadores centrales y con carrileros, ¿no? Sabemos que Tuchel juega con carrileros en el Chelsea, y bueno, este entrenador alemán le vendría muy bien a Real Madrid quizás para hacer un cambio, ¿no? Es cierto que Real Madrid nunca ha jugado, bueno, yo no lo he visto jugar con entrenadores centrales, pero no le vendría mal un cambio, como lo vuelvo a mencionar, ya que el entrenador alemán Tuchel es muy bueno, muy bueno, juega muy verticalmente, es una filosofía que a Real Madrid le gusta, porque le gusta más ir más compacto, un equipo más compacto, más vertical, y bueno, eso es lo que estaría en primera opción, ya que también ahorita el Chelsea, como va su situación, está un poco complicado, porque no tienen presidente, no se sabrá muy bien qué harán con el equipo, habrá salidas, dicen que Lukaku quiere salir, y bueno, pero la única duda que tengo de este entrenador es que, bueno, cuando estuvo en el PSG con jugadores estrellas como Neymar, Mbappé, tuvo problemas, ¿no? Parece que tuvo discusiones, no se llevaban bien, no le hacían caso, igualmente después llegó al Chelsea, los hizo campeonar la Champions, pero ahora que tienen una estrella también que es Lukaku, también ha tenido diferencias, ¿no? También ha tenido problemas y el jugador belga quiere salir, ¿no? Así que, esta nomás es la única duda que tendría ya de Thomas Tuchel, ¿no? Porque quizás con Benzema, o si llega Mbappé, Haaland, muchas estrellas, quizás no le vaya tan bien, pero de todas maneras es un gran técnico y hay que tomarlo en cuenta. El siguiente técnico es alguien muy conocido, así es, me refiero a mi querido amigo, cara de música, Jürgen Klok, creo que ya la mayoría los conoce, Jürgen Klok, es el entrenador también alemán, entrenador de Liverpool, y ya hemos visto toda la trayectoria de Klok, ¿no? Desde el Borussia Dortmund, que casi los hace campeonar, llegando a una final contra el Bayern, e igualmente ganando una Bundesliga, también con el Liverpool, que los ha hecho ganar una Champions, una Premier, y nuevamente ha recuperado, ¿no? Esa faceta de Liverpool, y nuevamente ha recuperado, ¿no? Esa faceta de Liverpool, que ahora nuevamente es un equipo más vertical, después del bajón que tuvieron en la temporada pasada, nuevamente ha recuperado a sus jugadores, hace rotaciones, y es un técnico para mí, mi preferido, ya que viene muy bien a Real Madrid, porque es un técnico que juega con el esquema de Real Madrid, un 4-3-3, y bueno, la verdad que le vendría muy bien fichar a Jürgen Klok, ya antes o no, ya antes o no, cuando en la temporada 2015-2016, si no más recuerdo, cuando salió Encelotti, estuvo Rafa Benítez como reemplazante, pero antes de él, dijeron que había negociaciones con Jürgen Klok, pero no se llegó a un acuerdo, porque Klok quería el tener el mandato, ¿no? El tener el mandato para el Real Madrid en los fichajes y en la cantera, entonces Florentino no quiso. Bueno, para mí creo que este es el entrenador favorito de muchos, para mí es el que más les gusta a la mayoría, sabemos que quedaría perfectamente, imagínense un Mbappé con Klok, sería fantástico, ¿no? Estoy seguro que es el entrenador más ideal y es el que más me gusta a mí. Luego el siguiente técnico del que les hablaré, ya es un técnico muy conocido, histórico de Real Madrid, ha sido un jugador histórico, me refiero a Xavi Alonso, el centrocampista que fue en algún momento, ¿no? de Real Madrid y ahorita técnico de la Real Sociedad B, segunda B, y bueno, la verdad que este técnico le ha ido, en su etapa de técnico, primero creo que fue asistente también de Guardiola, pasó con Rafa Benítez también, ha venido recopilando todo de los entrenadores que ha tenido cercanos, ¿no? Y bueno, ahora es técnico ahí de la Real Sociedad, como vuelvo a insistir, es un técnico, bueno, que como digo, es muy vertical, le gusta tener la posesión también, porque lo he visto, he visto muy pocos partidos, la verdad, de Xavi Alonso, he querido averiguar, he visto algunos tiempos, pero a Xavi Alonso le gusta, he visto que le gusta tener la posesión, también juega con un esquema de 4-3-3-3 y también con 4-2-3-1, que también lo he visto utilizar, aparte conoce la casa, eso es lo más importante, conoce que es Real Madrid, como es la afición de Real Madrid, sabemos que lo quieren y también que muchos jugadores lo admiran, ¿no? Entonces esto también beneficia, ¿no? para que no tenga problemas en el vestuario, de todas maneras con la afición va a ser muy querido, y también sería un clásico, ¿no? Xavi contra Xavi, ¿no? y esto también sería muy espléndido, ¿no? Entonces sería una gran opción, para mí mi segundo favorito es Xavi Alonso, porque dicen que también ya se ha comunicado Florentino Pérez, porque miren, Xavi Alonso va a terminar su contrato con el Real Sociedad a final de temporada, parece que Florentino se ha comunicado y también dicen que quizás Arbeloa, Arbeloa sea su segundo al mando de Xavi, entonces bueno, esto sería muy bueno, ¿no? Esto sería muy bueno que esté ahí con otro jugador de Real Madrid, que ahorita también está en los menores de Real Madrid, y bueno, sería una gran opción, ¿no? Sería mi segundo favorito y también quizás el más probable en salir, ¿no? Bueno, y la última opción, que bueno, ya lo conocemos también, el entrenador de Real Madrid Castilla, así es, me refiero a Raúl González Blanco. Este entrenador ya viene sonando desde la temporada pasada, cuando salió Zidane ya ha venido sonando, se sabe que ganó la Juplique, y bueno, es un entrenador que también ha sido histórico en el Real Madrid, ha sido goleador, y como digo, tiene jóvenes en el Castilla muy buenos, el problema es que lo de Raúl es cierto que, bueno, han ganado la Jowlick, pero en esta temporada le está yendo no bastante bien, está más o menos, es cierto que por eso, está yéndole más o menos porque tiene jugadores muy buenos en la cantera, para mí de Real Madrid hay jugadores muy buenos, y por eso creo que lo están salvando, pero en ciertos partidos no lo he visto tan bien, es cierto que tiene un entrenador de mucho carácter, por ahí comentan, jugadores canteranos lo han comentado, pero es cierto que lo pueden tener respeto, pero de todas maneras causaría mucho más dudas, lo veo más inexperto, lo veo quizás para planteamientos, para alineamientos más inexperto, para cambios en momentos adecuados, y bueno, esto no convencería mucho a Florentino para mí, por eso que lo pongo como última opción, para mí ha estado sonando, como digo, estos entrenadores han estado sonando, pero para mí, bueno, como digo, los favoritos son Jürgen Klopp y, bueno, Xavi Alonso, ¿no?, que es el favorito, es el más probable, por así decirlo. Bueno amigos, eso sería todo, no olviden dejar su enorme like, suscribirse, y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.